La clase de hoy está dedicada a una historia muy general, no exactamente de la estética, pero sí acerca de lo que podíamos llamar pensamiento simbólico o en qué momento los linajes que nos precedieron o el propio Monsapiens hizo ciertas cosas, lo que nos ha quedado y es lo que vamos a ilustrar aquí. La clase de hoy tiene dos partes, una que abarca los últimos tres millones de años, que es la de hoy, de primer millón de años se puede decir, ahora veremos qué, el segundo se puede decir un poco más y el tercero un poco más y durante los últimos 100.000 años comienzan a aparecer ya las primeras flautas talladas en hueso, no sólo del Cro-Magnon, que somos nosotros, somos Salkins, sino también del hombre del Neandertal. La clase tiene dos partes, decía, las dos se subirán a YouTube para ver la segunda, ya les diré cuándo, pronto, quizá en dos semanas. La clase nuestra de hoy abarca hasta las primeras flautas prehistóricas, algo así, y la clase del próximo día abarca los últimos 100.000 años y una visión general de lo que va a ser el curso. Muy poco, cuando vean me entenderán un poco mejor. Quizá sea esta, más detallada, aunque abarque más tiempo, que la que grabaremos el viernes. El tema que nos ocupa hoy, como han visto ahí, es la música y el lenguaje siempre en un sentido vocal, porque instrumentos no sabemos desde cuándo hacemos los finales, ya sabemos de siempre los ríos, hitos, palmas y ritmos y esas cosas. Incluso los arcos, dicen algunos, porque están tensos, pero todo eso se ha perdido en la historia y nunca nos va a llegar, y a lo sumo si llegan algunas representaciones eran muy modernas, es decir, los últimos 20.000, 30.000, 50.000 años, digo, pinturas rupestas. Yo lo que les quiero hacer ver, en la charla de hoy, con esta imagen, es un cuadro de Dalí, se llama Gran Ópera, es que el instrumento, es decir, hasta que fuimos capaces de tallar herramientas muy precisas, o tan precisas como una flauta, porque es un instrumento con bastante precisión, si está afinado, claro, si está en el mundo, llevamos aquí mucho tiempo, quizá dos millones de años, la especie que nos precedieron con un instrumento que ya viene incorporado, que es la voz. Por eso, en cierta medida, cuando se escriben buenos libros de estética, como el de Zubini, que es de lo mejor que se ha escrito nunca, el que acabará de superarse, se molestan en ver el índice, de echarle un vistazo al meollo, lo que vertebra ese libro es la historia, en Occidente, claro, la historia en cada época, en cada tiempo, de cómo se combinan estas dos cosas, la música y el lenguaje, dicho de otro modo, lo que aporta el compositor con los textos o con las notas, el constructo que él elabora, y lo que aporta el libre pista o la trama, que es el habla. Esos dos ejes son los que vertebran el libro de Zubini, ciñéndonos a la historia de Occidente desde Grecia, él incluso trata Grecia también. Pero yo lo que les quiero hacer ver aquí, es que mucho tiempo antes, de que fuéramos capaces de construir instrumentos, igual los hicimos, pero no nos han llegado, ya veníamos equipados con un dispositivo que no requiere nada, ni ser afinado, ni ser construido, ni ser tallado, ni ser nada, sino que es la propia voz, la modulación del sonido que emiten mis cuerdas vocales y que lo compartimos con otras criaturas. Lo que quiero decir es que para cantar no hace falta inventar nada, solamente hay que modular los sonidos que salen de nuestra propia voz. Esto que ven aquí, que se me ilustra con media perilla, hoy no me lo ha dejado, porque esto me lo ha dejado cuando daba cursos en la universidad sobre el cerebro y los hemisferios, y a veces sale para ilustrar estas cosas, pero esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver aquí. Todo lo que yo estoy articulando ahora, y ustedes están entendiendo por mi voz, lo están entendiendo con un lado de su cerebro, el izquierdo mayormente, mientras que todo lo que habían proyectado y entiendan así a golpe como que está, diciéndose como, percepciones globales e inmediatas, eso es competencia del hemisferio derecho. Es decir, las imágenes y las metáforas, aunque ya las exprese verbalmente, son competencia del hemisferio derecho, mientras que todo lo que ustedes lean o escriban o no me escuchan a mí hablar, tenemos una mitad analítica y una mitad sintética, y así somos. Ella es Penelo Pesanz, ya la conocen, y otros amigos que irán saliendo por ahí que nos ayudarán a ilustrar este viaje. Vamos a hacer un viaje bastante largo, ciertamente rápido, porque todo este tiempo, todo el tiempo que vamos a abarcar, en tan pocos minutos, yo voy a intentar ser breve, la clase en realidad resume dos de los vídeos que tienen que ver. Uno es el de, el que no entra aquí, es el primero de Vígenes de la Música y del Lenguaje, que se habla de todas esas criaturas que no son humanas ni pre-humanas que también cantan. Por ejemplo, los jibones, las ballenas de aceite, algunos no son muchos, y ya expliqué lo que era el canto en este contexto. Cantar no es emitir gritos ni chillidos al tum-tum, sino crear unas ciertas estructuras o patrones que se repiten. En estas especies, algunos son propios de la especie, vienen con el programa. Otros los soportan los individuos, eso es lo que tienen que ver en ese vídeo. Pero los otros dos, orígenes del arte y flautas prehistóricas, esos dos son los que se van a condensar en la charla de hoy. No vamos a encontrar las raíces del arte o la explicación última de por qué hacemos arte, sino que es más bien una cronología arcaica de en qué momento podemos decir que ya pintábamos, que ya cantábamos, que ya tocábamos, o que ya hablábamos, o por ejemplo, que ya bailábamos. Porque decir que percutimos, eso que dicen los libros a veces, los prehistóricos batían palmas, pegaban con los palos y daban vueltas. Es decir, no se puede aportar una sola cosa sin meterla a otra. El ritmo es una cuestión muy importante, ahora la veremos en cerca, básica y crítica para todo lo que vamos a decir aquí, y tampoco sabemos en qué momento de la evolución pudo ocurrir esto. Evidentemente, en los tiempos que describe la consagración de la primavera, si ya había ritos, si ya había movimientos síncronos, rítmicos concertados, ya había música. Aunque no se lo crean, son la única especie, somos la única especie, excepto ranas y grillos, sobre este planeta, que nos ajustamos a un ciclo rítmico. Ranas y grillos lo hacen de una forma muy simple, se ajustan al coro total, y ya está. Ningún otro animal, ninguna otra especie conocida, ni pájaros tampoco, ni simios ni nada, se sincroniza. Es decir, varios individuos percuten o cantan o hacen lo que hagan a la vez. Es decir, el ritmo es... El momento en el que surgió el ritmo y las razones que pudieran llevar a él es un punto crítico de esta exposición, aunque hoy no lo vamos a tratar. Hay una clase, si quieren verla, que ya está en YouTube, que se llama Lisiones del ritmo, y ahí se les cuentan las cosas. Bien, pues vamos a entrar en el interior de esta boca figurada, o esta gran garganta potente que representa toda una especie, y ver que se ve desde dentro, esto es una gran gruta, ya consiguió de dónde y hasta dónde nos podemos remontar. Esta historia, la historia que nos ocupa Homo sapiens, pues empieza mucho antes de nosotros. Este es un esquema muy rápido que no tienen que recordar, pero solo para que se hagan una idea. Son estimaciones de los paleoantropólogos. Creemos que han existido unas mil especies diferentes de primates, pero actualmente quedan las que quedan. En los últimos 30 millones de años que nos vamos a tocar, 30 millones de años es más o menos aquí, donde se separó de la línea que va a Homo el único primate que canta. Este es el jibón, y lo verán ustedes en esa clase que hoy no se va a tocar. Es decir, no somos los primeros que cantamos en este planeta. Hay otras especies, las ballenas llevan a ir a tira de tira. Yo no estoy diciendo que hagan un musiquio, estoy hablando el lenguaje con propiedad. Los jibones, como les decía, se separaron aproximadamente hace 30 millones de años, después los orangutanes, un poco después, bueno, bastante después, después los gorilas, después los panes, el chimpancé, y aquí estamos aproximadamente hace 7 millones de años. Es decir, en la línea de estos primates que vienen desde antañazo se van extendiendo especies, pero siempre para aquí encima corre alguien, algún ancestro, de ellos y de nosotros o de quien fuera, que es el que va dando origen al final al linaje Homo. El linaje Homo es desde aquí hasta aquí. Todos los individuos que se encuentran aquí, que no sean simios, claro, en el chimpancé y bajo los árboles, no. Todos los que llamamos así Homo tal, Homo cual, Homo no sé cuántos, que hay 12, 13 o 14 de momento reidentificados, todos se sitúan sobre esta línea y aquí es donde vamos a empezar nuestro viaje. Esto no lo tienen que recordar, se los toma como dato para que digan que ni somos los primeros, ni somos los únicos, ni los fuimos tampoco. Este es un cuadro que veremos repetidamente, es una línea del tiempo, les explico cómo está distribuida y enseguida empezaremos a ver los objetos en cuestión y los claros. Aquí estamos, 7 millones de años, el punto que les he citado hace un momento. Aquí. En este momento se separan, los chimpancés y los chimpancés y nosotros. Había un ancestro común, a nosotros hace 7 millones de años, y las poblaciones que llevan al chimpancé actual se separaron y las poblaciones que llevamos nosotros. Es decir, no venimos del chimpancé ni del neandertal tampoco. El neandertal y nosotros venimos de un ancestro común y el chimpancé y nosotros y el neandertal a su vez y un ancestro mucho más antes. Es decir, los jibones ya no están en esta historia, se separaron hace 30 millones de años, aquí hace 7 millones de años, cada línea de esta representa un millón de años. Aquí tenemos tres, dos y medio, dos, dos, uno y medio, uno, ahora lo seguiremos viendo en tres secciones, uno, medio millón de años, Cristo, tiempos de Cristo. Esta parte de abajo es la ampliación de los últimos 100.000 años, ¿lo ven? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y a su vez, esta última es la ampliación de los últimos 10.000 años. es decir, que todo esto está ocurriendo aquí, todo esto. Aquí está la primera flauta nuestra, la primera de la Andertal, algunos otros señores a la vez diré, los primeros instrumentos, los instrumentos tenía, estos ya son instrumentos más complejos, llegaremos al final, y aquí igual, de los últimos 100.000, los últimos 10.000, aquí están estirados, todo esto está comprimido aquí, y todo esto está comprimido aquí. Lo veremos en dos bloques, tenemos una vista al primer millón de años, al segundo, al tercero, y después ampliaré los últimos 10.000 años para mostrar en qué momento y cómo han aparecido las flautas de otros dispositivos. Pero claro, antes que llegar a los 100.000 años, etc., hay que hablar de la voz, porque voz, tenemos, este es, este es el Astralopithecus, ahora lo veremos, que no está claro que sea una especie que lleva a nosotros, no está claro, con eso se indica en verde, o el Gaster también, que se extinguió por otro lado, no está claro, pero empezaremos con él, porque es el primer antepasado que se acepta, como dicen que era más simio que humano, que era pípedo, es decir, que andaba a dos pies. Con todo, él no es el primero que andaba a dos pies, es decir, tenemos ejemplares de 6 millones de años, aquí nos indican, se llama Astralopithecus, pues ya lo indicaré, después en el vídeo indico las cosas concretamente, que este ya andaba a dos pies, es decir, se nos, se aceptaba hasta hace unos pocos años, que la razón de empezar a caminar a dos pies o a levantarse, han visto el doctor Muro, la película, la isla donde hay un doctor fantástico que hace engendros genéticos de hombres coniestas, ¿cuál era el primer mandamiento? Andar de pie, decía, erguirse es lo que primero llevó a lo que llamamos proceso de encefalización, pero insisto, Astralopithecus, ahora se lo enseñaré, no es la primera criatura que andaba de pie. ¿Han entendido cómo está el mapa? Lo veremos cada vez que empecemos una nueva sección y yo volveré a señalar los puntos y después los ilustraré, solo para que, para que se oriente, es decir, siempre lo que hay por encima indica una especie o un objeto, esta por ejemplo es la escultura más, no, la escultura, el objeto tallado o picado más antiguo, pero evidentemente no por Homo sapiens porque nosotros no estábamos aquí, en esos tiempos aquí estaba Homo erectus, Homo habilis, pero es una cabeza, ahora lo he mostrado, siempre lo que hay encima indica, está situado más o menos en el punto en el que aparece, por ejemplo, este es el Astralopithecus y se extingue, perdón, no sabemos en qué momento se extingue, este es Homo ergaster, este es Homo habilis, sigue por aquí, aquí se extingue Homo habilis, cuando aparece un cráneo es porque se ha extinguido y cuando aparece el fulano es porque está ahí. Ahora, no se puede que esto no tiene más importancia, sí que tiene importancia saber en qué momento aparecieron objetos como este, porque el hecho de tallar una piedra y si no tallarla, arreglarla y atribuirle un significado implica simbolización, culto, rito, entonces, ciertamente de estética es difícil hablar en estas épocas, ni siquiera en las pruebas de Altamira que están aquí podemos hablar de estética porque no sabemos si se hacía con fines artísticos o para placer intelectual o con fines rituales, pero no sé si han visto las pinturas de Altamira de cerca para les mostrar un bisonte, son auténticas obras de arte, es decir, el primitivo que pintaba ahí y los neandertales también pintaron ahí, no hace un garabato para conjurar la caza, lo ha clavado el bisonte, ¿no lo han visto? ¿saben qué estoy hablando? y los ciervos cuando los vuelven otra vez, fíjense bien, una cosa son las siluetas de los ciervos que a veces hay colares rústicas más o menos garabateadas y otra cosa es la capilla sistima del arte prehistórico que es como la llaman que es Altamira, son auténticas obras de arte, pero tampoco ahí podemos afirmar que la actividad de ese señor que pintó y destampó su mano y en otros puntos también sea una actividad estética o ritual, porque no lo sabemos, si es ritual enteramente, pues no cabe hablar de criterios estéticos, pero 50.000 años antes de Altamira en la cueva de Blombos como veremos ahora, pues la gente se adornaba, se pintaba y eso ya es otra cuestión. Este tipo de objetos somos los que vamos a ver o garabatos geométricos, el primero del Neandertal, se lo mostraré, y el primero del nuestro que también está aquí en la cueva de Blombos que evidentemente son abstracciones porque en la naturaleza no existen a la vista, a veces hay piedras más o menos con formas así que les hemos hecho. Pues si lo han entendido, vamos a empezar el viaje, no sé qué más les podría aclarar de aquí, cada vez que aparece un cuadro así alargado es una especie nueva y esto sí se lo puedo ilustrar ya, es decir, nosotros no venimos del Neandertal, sino que Homo erectus hace millón y medio de años hizo varias migraciones y de ahí vienen los Neandertales y de ahí vienen los Neandertales, viene a Europa, se ha quedado aquí y después hace 500.000 años aproximadamente, lo que pasa es que no lo he pintado aquí para que fuera nosotros porque no se complicara la cosa, es decir, Homo erectus es el primer homínido, homínido habría que decir, que empezó a hacer migraciones fuera de África y en la primera esa dio origen a cabo de un millón de años a los Neandertales y en la última que fue hace unos 500.000 años dio origen a nosotros, sí que tenemos un antepasado común que es Homo erectus pero no venimos unos de ellos. Bueno, pues si lo ven más o menos la segunda clase la que grabaremos el viernes versa sobre este bloque con más detalle sobre todo en la época histórica y las podrán completar. Ustedes ven esta aquí y en red si quieren la otra que sí que es un resumen más ajustado a programa y ya os harán la inversa. En realidad esta clase es un resumen o una actualización de esos dos vídeos que les he citado. Los pueden ver como vídeos o pueden ver esta o como les puse. Pues no sé si hay alguna cuestión sobre este asunto. Ahora les voy indicando cada cosa que es. Que esto que es tan gracioso que hay aquí. Esto que hay aquí es un hobbit por una especie nueva que descubrimos hace poco tiempo que es el hombre de flores. Ahora lo mostraremos. Lo llaman el hobbit porque eran como no son enanos no son pigmeos pero tienen un metro escaso de estatura nos dimos cuenta que en las islas de Borneo se estuvieron hace 12.000 años. No sabíamos que estaban ahí pero tienen herramientas críticas no sociedades pero en fin planes y estructuras como las de Homo. sin embargo el hombre de flores procede de aproximadamente hace un millón de años. Es decir hace tiempos del Neandertal hace 50.000 años cuando se extinguió más o menos un poco después había al menos cuatro especies de Homo vivas sobre este planeta. Nosotros ya éramos una de ellas. Y esta es la historia una historia un poco más acelerada al principio pero aquí nos encontraremos con el fuego el canto porque no se olviden de eso. Lo que yo voy a buscar aquí es en qué momento se puede hablar de vocalizaciones de vocalizaciones que son señales para comunicar y de qué tipo son si son más musicales o no lo son y en qué momento. Por eso los cuales las flechas de la voz la voz está presente por supuesto desde la australopithecus y antes bueno si los tribones hacen 30 millones pues unos cantos que se pegan que no te digo nada. Modular el sonido que emiten mis cuerdas es una facultad propia de muchísimas especies animales pero solo algunas todas las son con fines comunicativos ya lo sé pero muy poco variadas pero unas pocas lo han hecho de otro modo y estas aquí se van a emitir. Sin embargo a partir de hace dos millones de años sí que he revitido unas ciertas flechas para ciertos temas que ahora aparecerán. Este cuadro lo vamos a ver varias veces cada vez que cambio de sección les volveré a señalar dónde estamos y qué cosas vamos a observar. Lo primero que vamos a observar es de hace tres millones de años hasta hace dos. aquí había un simio erguido que se llamaba Australopithecus lo sabemos porque sus huellas son las más antiguas que tenemos bueno en realidad hay otras ahora las mostraré de Australopithecus sabemos que ya tiraba piedras y recogía guijaros es decir todavía no tallaba los utensilios como un millón de años después hacen ergaster y habilis y erectus pero sabemos sabemos también estas conductas porque muchas chimpancías actuales también lo hacen cogen palos se reúnen en bandas para enfrentarse a otras bandas para asustar a otros animales esto se llama carroñeo confrontativo aquí está en estos primitivos tiempos no tenemos armas todavía pero esto sí perdón yo debería decir ya se sabe que cogían ciertas piedras y las lanzaban y esto se llama movimientos balísticos es decir no es tirar piedras al tuntún como hacen los chimpancés que no están tan diferenciados sino que movimiento balístico significa que yo apunto y tiro y si pego y mato como y si fallo en el siguiente tiro corrijo hay una realimentación de modo que si yo me entreno y me entreno eso desarrolla una precisión y una habilidad manual esto es lo que se llama movimientos balísticos que ya desde William Ache Calvin un eminente neurólogo hace unas décadas ya lo propuso probablemente fue lo primero que desencadenó esta cadena que vamos a ver en un momento cómo comienza y se desarrolla es decir puede ser para cazar no es una forma de cazar bastante rudimentaria puede ser para asustar a otras presas porque el carroñeo confrontativo en cualquier caso todo refina mi control manual en cualquier caso todas estas especies lo practicaban el carroñeo confrontativo significa que no es que no somos carroñeros nos encontramos un buitre o una vaca muerta o un tigre descomponiéndose en estas épocas nos zampamos rápido sino que acechamos a un león o a buitres o a otras presas que ya han cazado y cuando están hartas o algo así intentamos ahuyentarlas esto se llama carroñeo confrontativo no vas esperando encontrarte un cadáver sino que sigues haciendo sanas que sabes que cazan y cuando ya están comiendo claro uno solo de nosotros o dos eso no lo va a conseguir dando palmas o voces tampoco pero si somos muchos gritando con palos y tirando piedras acaso sí o mejor al principio el león no pero si está harto ya dirá estos pesados ahora ya comido me largo y nosotros comemos este tipo de conductas tanto los movimientos balísticos sea para defensa o para ataque es decir recolectar pedrusco simplemente y tirarlo nada más como se ve a veces en las películas no sea el espacio o cosas así ya sabemos que estaban presentes en estas criaturas hace 3 millones de años antes no lo podemos asegurar por eso están aquí al principio probablemente son las que iniciaron toda esta cadena y en algún momento debimos utilizar las señales vocales es decir los gritos o las emisiones o las llamadas o como los quieran llamar a lo que quisiera que hiciera los talopitecus para comunicarnos vocalmente como hacen todos los bichos solo que no son capaces de hablar de tanta cosa como yo o de las que pudieran hablar ellos pero claro si somos capaces de modular las señales vocales de gritos y todo tipo de cosas que se puedan hacer ahí para comunicarnos en qué momento pudimos empezar a cantar esto no está aquí para indicar que empezamos a cantar hace 2.400.000 años sino que tienen un interrogante para que entiendan que se puede colocar aquí o aquí o aquí o quién sabe dónde de hecho hay un artículo famoso se me ha olvidado pero está consignado y si te crean en Youtube cantaba el australopitecu ahí salen 3 minutos nuestros y ahí está la cita del australopitecu que se ha propuesto en los años 1980 cantaban no significaba cantaba regoleto ni cosas de esas sino que además de emitir chillidos en respuesta al dolor o para ahuyentar a presas o concertado con otros de sus semejantes si en algún momento hacía esos mismos movimientos para expresar Dios sabe qué me puedo anticipar a la pregunta que viene hacia el final cuando ya tocamos porque la pregunta en el fondo es la misma los que han estado el segundo no ha estado ninguno aquí antes con los románticos la pregunta es la misma cuando estamos haciendo música y cantamos o ya estamos organizados ya existe el baile ya existe la congregación o la fiesta ya sabemos para qué hacemos eso la pregunta es qué hago yo cuando estoy solo en mi casa y me pongo la suite número uno y soy mayor para chelo solo qué tipo de actividad mental estoy haciendo o se lo traduciré qué hace un condertal hace 50.000 años con una flauta tocando solo porque esto hay que suponer está bien que toque para el rito y para gritar allí el fuego y la caza y lo que está pactado con el grupo todo eso está muy bien pero si sabe tocar flautas porque las tenemos podemos suponer que cuando está solo no se atreverá a tocarla yo no lo sé algunos dicen no porque es cosa mística la magia de la música se abre el mundo y se lo come ninguno haría ningún neandertal que supiera tocar flauta se atrevería si está solo sabe que es solo a sacar su flauta sabe que me hicieras a tocarla y en ese momento qué está haciendo esta es la pregunta bueno hasta llegar a los instrumentos nos queda mucho momento hemos de transitar un par de millones de años con la voz y por eso estas cosas aparecen aquí no para que las sitúen ahí sino que tienen interrogantes que indican que no sabemos dónde situarlas pasaré a la siguiente cuestión si estamos haciendo carroñeo con imaginen que estamos más adelante si no tienen irse tan atrás un poco más adelante nos comunicamos vocalmente claro lo que sea eso que sale en las películas a mí eso me da igual ya nos comunicamos vocalmente además emitimos algún tipo de canto rudimentario y si eso es verdad podemos cantar o emitir esos cantos todos a la vez porque ese es el problema no hay ninguna especie que cante o no cante o chiopeo o haga lo que haga se sincronice salvo los brillos que ya le he dicho antes y las ganas y claro eso no se le puede llamar sincronía sino que simplemente es un coro probablemente determinado biológicamente por presión atmosférica temperatura y cosas así y eso no es lo que se está intentando tratar aquí es decir un poco después de esto esto ya lo sabemos en torno a dos millones de años aparece homo ergaster y homo habilis que es este habilis se le llama precisamente por eso porque ya no es que hace cuchillos perfectos pero coge dos piedras percute y rompe y lo hace siempre con la derecha y con el neandertal también eso es lo que pasa el hecho de hablar nos ha vuelto cada vez más saberes ahora lo estemos viendo que lo voy a ilustrar todo con fotos es decir la lateralización atmosférica y la construcción de herramientas que viene de aquí de los movimientos balísticos porque yo tengo una piedra soy un simio de estos alcaicos o proto humano no tengo puntería todavía pero quiero comer y una de tantas va y le pega al bicho y yo como y después refino y después refino pero no voy tirando o sea no lo hago abulto ni con los ojos cerrados como el mar el gasol que no marca un tanto para atrás claro sino que ajusto preciso y cada vez mis movimientos son más precisos y es la derecha y eso implica que el hemisferio izquierdo cada vez es más preciso como ha llegado a ocurrir aquí se indica las dos estructuras del hemisferio izquierdo que nos permiten hablar o tocar instrumentos como yo lo estoy haciendo con las armas pasa lo mismo está puesto aquí no porque estos señores construyesen ya lanzas elaboradas y todo que eso no ocurre hasta 100.000 años sino con el hecho objetivo y demostrado que claro que todos estos artefactos piedras y pedroscos se utilizaban como arma rojanica lo que estamos diciendo movimientos balísticos es decir para orientar a un predador contra el que yo no puedo solo no puedo pero si somos un grupo de 15 y aprendemos a voy a decir a chillar cacofónicamente pero y si lo aprendiéramos a hacer sincrónicamente esta es otra de las teorías que se han apuntado recientemente ha sido muy crítica un autor luego lo mostraré pero es otra posibilidad no sabemos por qué empezamos en algún momento a sincronizar nuestros saltos nuestras voces o los cantos o como lo quieran llamar que hiciéramos en esa época ni por qué razón una explicación pues es la de la religión y ese tipo de cosas otra es que ya somos grupos organizados porque no andamos todos como los nuevos programas de los árboles tampoco es eso en fin ahí está pendiente el ritmo se indica aquí por la misma razón con un asterisco bien grande para que entiendan que es una parte fundamental de todo lo que se dice aquí y lo que se hace en este centro y en todos los centros sin ritmo ni habría música ni habría habla tampoco aunque no lo crean en mi habla y en ustedes también hay un cierto ritmo pasa que no es un ritmo estricto y está perfectamente indicado como las papitas hay un ritmo han visto fue un viral en Youtube dos bebés de dos meses que se acertaban en una nevera hace un par de años estaba cerrada y empezaba da 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 y sabían que dentro había potitos no sé qué significaban da 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 pero significaban cosas así fresa y ogula estaban y el otro respondía da 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 ¿las han visto? es un vídeo famosísimo circulado por todas partes de hecho aprendemos el habla, lo primero que aprendemos los humanos del habla de los adultos es eso la cadencia ríndica de lo que el adulto está, lo que dice no pero el tatatatatatata vaya que si no solo quiere decir que todas mis construcciones se atengan a un 4x4 y siempre igual pero ritmo a, sin ritmo no estaríamos aquí y este es un problema que no vamos a tratar hoy y que sigue ahí pendiente y no digo que sea independiente o que se pueda tratar por su parte pero ahí está bien, pues si ven más o menos como está organizado los otros se los iré indicando en su momento también cada vez que cambiemos de sección vamos a dar tres saltos de un millón de años y después nos acercaremos en un factor 10 y esa es la clase ¿va bien así? ¿seguimos? antes de empezar les tengo que aclarar una cosa es decir, como decía, este no es australopithecus no es el primer primate que caminaba a dos pies hace 6 millones de años el que había citado de Israel Antropus había otro pero hay una cuestión muy curiosa que se llama la hipótesis del signo acuático y no me lo confundan con esa película que han hecho hace poco en todas las dos horas las sirenas por eso es toda mentira una especie de documental que hicieron de dos horas y lo pasaron por todo el mundo y ahí había humanos que como un amor y Neptuno el superhéroe el dios iba por los mares y había los casos que al final él lo dice al final del documental se llama la sirena acuática yo no sé qué nombre lo han puesto el signo acuático lo pueden encontrar pero eso es ficción eso no estamos hablando aquí ahora y es falso jamás ha ocurrido así y él al final lo ha hecho como estos comunicólogos modernos que comentan un show que es mentira y hasta el final no dicen a la audiencia que es un montaje estoy pensando en el follonero y alguno más que he hecho experimentos ese documental que estoy citando que las sirenas es todo falso de pe a pa y el autor lo dice pero al final si no te ves las dos horas también fue viral y la gente que el signo acuático yo les voy a contar lo que hay del signo acuático el signo acuático fue una hipótesis de Alistair Hardy este señor inglés que popularizó Elaine Morgan que todavía vive su documental sí que es bueno signo acuático está traducido en castellano eso sí es un documental auténtico pero la historia de las sirenas de eso olvídense es decir ¿a dónde voy con esta historia? ahora volveré voy a esto esto es África se sitúa ¿no? este es el cuerno de África y esto es lo que se conoce como el gran valle del rift toda esta zona hace 7 millones de años cuando nos separamos los chimpancés y los humanos por ahí hemos empezado la clase había grandes lagos enormes estos son restos de aquella época son grandes placas que se están separando y hace 7 millones de años esto estaba cubierto de lagunas lagos y todo tipo de entornos acuáticos es decir ¿qué vino a decir Alistair Hardy y Elaine Morgan? vino a decir lo siguiente resulta que esto se sabe durante mucho tiempo se estribuyendo plantearon si alguno de nuestros predecesores pudo haber pasado miles de mucho tiempo buceando buceando no en el mar sino en charcas un medio de vida semiacuático para cazar para comer moluscos y crustáceos de río que son muy nutritivos los animales los crustáceos de todo tipo son muy nutritivos es decir hay muchas muchas especies actuales de mamíferos que tienen su versión terrestre y su versión marina no sé si lo saben eso las ballenas por ejemplo los leones de mar las batas de mar los hipocótamos esto es verdad estos animales tienen un correspondiente mamífero y otro correspondiente predecesor en el libro a los mares pues resulta que la posibilidad de que en un remoto pasado especies que nos precedieron antes de la astrología antes de cuando vamos a empezar nosotros a decir que andamos de pie lo que se han pasado mucho tiempo así explica cuatro características fisiológicas del cuerpo humano que no explica ninguna otra teoría del lenguaje ha sido muy criticado porque esto es muy difícil de comprobar pero claro tenemos una membrana aquí entre los dedos que ningún otro primate tiene los monos y los monos superiores abren sus dedos 90 grados nosotros no podría ser un resto de mucho tiempo ahí tenemos un reflejo de natación de 100 nacidos que no existe tampoco en ningún otro lado tenemos una capa de grasa bajo la piel que no ocurre en ningún otro primate pero sí en estos mamíferos marinos correspondientes con sus mamíferos terrestres y además no tenemos pelo en la piel bueno algunos sí tienen mucho hasta el hombre lobo hay de todo estadísticamente pero somos el único primate el único primate no somos el único que canta porque los gibones también cantan pero somos el único que tiene estas cuatro cosas y esta simple suposición basándose en cosas que conocemos perdón es que esto del nivel pues permite explicar estas cosas es decir si durante 300.000 500.000 un mil quién sabe una cierta especie que todavía no tenemos pero que está en la línea que viene hacia uno que es esto que están viendo aquí se llama la cuna de la humanidad realmente esto es cubifora la garganta de Old Duval es esto de aquí todos estos lagos y todas estas formaciones acuosas a veces colapsan y ocurre esto esto que ven aquí es piedra no se escaliza lo que es y todo lo demás ha descendido es decir en estas zonas esto es la cuna de la humanidad tenemos a veces sedimentos a la vista de 100 metros y cosas así o sea todas las épocas geológicas están ahí a la vista a lo mejor en todas partes aquí 100 aquí 8 entonces eso se sabe se sigue se data estratigráficamente y estas cosas son habas contadas como quien dice es decir la hipótesis del sinio acuático fue planteada primero por este señor y después retomada en los años 70 80 ahora es muy famoso en YouTube en todas partes se puede ver estos documentales y supone que después de separarnos del chímpancé esta es Chita la auténtica que vivía en Meridorm murió aquí en Meridorm no se lo sabían este es Johnny Bates Muller en el momento que nos separamos después y antes de llegar al australopiteco pasamos por una especie de largo periodo en donde hacíamos una vida mixta también tienes que andar de pie para manejarte dentro de un lago que no cubre mucho hombre me estaba hablando de nadar a bracer a coger perlas yo entro claro para andar por arriba tengo que erguirme y cuando me tiro tengo que contener la respiración y ser muy preciso con los movimientos todo esto lo único que hace es disparar y acelerar el terrible control articulatorio y manual que hemos muestrado ustedes también la precisión que tienen en su mano derecha o en lo que sea y el ritmo al que pueden hablar esto no hay precedentes en el reino animal y esto es lo que se intenta explicar con todas estas cosas la hipótesis del simio acuático pues hay que ratificar mucho otros que sí otros que no pero es la única sobre el origen del lenguaje que explica cuatro no digo uno ni dos cuatro rasgos fisiológicos es decir están en todos en cada uno de nosotros mientras que las demás no los explica ¿no? que lo hemos situado ahí al comienzo para que lo tengan en cuenta esto es aquí está cubifora es una extensión similar centenares de kilómetros cuadrados y ahí hay de todo la garganta de un dubai la mayoría de especies arcaicas que tenemos como las que van a ver el gaste el iris erectus proceden de aquí y las más antiguas también y el pedrusco ese de la cabeza que vamos a ver en un momento también ¿entienden lo que está pasando aquí? lo que vamos a ver ahora son algunas de las especies por esa línea que va hacia homo todas las que se van separando esas ya no se extienden todos sus parientes eso ya no es pero todas las que seguían por la línea que dejábamos a la izquierda es así aquí hay chistes algunas de estas criaturas no tienen más importancia aquí hay otra esta es muy curiosa para ilustrar la evolución como nos vamos a ir viendo sea por andar de pie en las charcas o por lo que fuera por la sabana no fue eso es lo que les mostraré en un momento hasta el otro día se aceptaba porque es verdad sabemos que la sabana se deforestó es decir toda esta zona hubo zonas que se deforestaron esta es la visión romántica y hasta el otro día y como ya no había selva tuvimos que descender y correr y cazar y eso nos hizo andar erguidos pero claro esa de la Antrobus el que les digo de hace 6 millones de años que no lo tengo aquí pero hay una página web si quieren la tengo preparada aquí muy sencilla este es el museo de Smithsonian de la evolución uno de los más gordos del mundo está en Estados Unidos muy sencillo humanorigins.si.edu y aquí tienen un cuadro del tiempo mucho más simple que una línea del tiempo mucho más simple que la nuestra nosotros estamos aquí vamos a ver esto este es Australopithecus esta es Lucy ahora les enseñaré a Lucy las primeras huellas víperas es decir seguían subiendo los árboles y el gaster también pues supongo que para defenderse o para coger vallas o lo que quisiera pero andaba a dos pies mientras que este que está aquí perdón bueno este ya también y este sobre todo el Ardipithecus por ejemplo el Ardipithecus que vive hace casi 6 millones de años era vípero y vivía en un entorno de selva y de bosques nada de sabana luego la sabana no es y eso también hay que cambiar bueno esta si quieren la consultan es muy simple es la propuesta y volvamos a la nuestra que es más interesante no porque bueno este es uno de los petruscos típicos que se encuentran por aquí industria de hace un millón y medio de años pues es un canto rodado gordo que tú le has ido pegando y como quedan cantos cantos con eso cortas con eso bueno con eso bien tirado tú matas y si matas comes estábamos por aquí esta es muy curiosa ya la han visto vamos ascendiendo usamos herramientas y al final entre el martillo y el ordenador al final volvemos un poco a la establección son humorísticas no tienen más esta es Lucy nuestro primer invitado el astrologite que estos son sus restos se ven muy bien se llama Lucy porque cuando la encontraron aquí en la cuna de la humanidad estaba sonando Lucy in the sky with diamonds de los bípedes entonces le pusieron a tener ahí cuesta aquí se ilustra un humano normal y el primer ser bípedo bueno, miento no es el primero ya les he dicho lo que hay con ese gancho pero sí el primero del que tenemos las huellas esto es lo que les enseñaba antes en grande todo este terreno alrededor se ha caído se ha deprimido como una falla falla geológica de modo que en algunos puntos podemos ver estratos esto es una imagen hay muchísima que es enorme hay muchas zonas de estas este es el esqueleto de Lucio reconstruido lo que tenemos son los trozos en marrón pero se ha podido medir apenas un metro era una hembra una fémina este no es no es el astrolopithecus es el neandertal lo que pasa que lo he puesto aquí para recordar lo de las armas el astrolopithecus no tallaba lanzas no tallaba cuchillos misiles ni bifaces pero recogía pedruscos daba botes gritaba y no sabemos hasta que punto cantaba en el sentido biológico que se está citando el artículo es muy fácil de encontrar llevo tecleando cantaba el astrolopithecus ahí está la residencia estas son las huellas más antiguas que tenemos no son las de Luce pero es su especie 3,8 millones de años en la de Tori que es otra de estas zonas ahí en el cuerno de África se descubrió una placa aquí la ven esta es una una arqueóloga se ve muy bien esta es la cata encontraron una y sacaron sacaron y ahí durante 10 o 15 metros se ve la secuencia de pasos de dos adultos australopithecus estos son los que estoy citando y un niño un infante y estas son las huellas aquí las tienen ampliadas esta no esta es millón y medio de años posterior o de Homo ergaster o de Homo abilis de la misma zona que se ve perfectamente los dedos andaban como nosotros estas son las de Astrolopithecus esta es una ilustración sin más y esta es la siguiente más antigua que tenemos este es Homo ergaster ahora diremos algo de él es una especie muy curiosa esta también es una ilustración artística y intento un poco resumir las cosas este sería el australopithecus aunque lo han pintado un poco cómico y grotesco y demasiado bajo pero una vez ya erguidos en algún momento manejamos piedras para arrojarlas después comenzamos a tallarlas también aprendimos a utilizar las de otros moscas tengan en cuenta también que todo lo que no sea piedra o hueso no llega es imposible ni de ahora o sea ni de estos tiempos ni de hace cien mil años tampoco pieles dianas cualquier artefact maderas palos todo lo que encuentren por ahí aunque no lo talle pero lo hacen y aunque lo talle por eso se descompone y está ahí con la piedra eso no vamos a encontrar jamás solo llega a lo que son huesos y piedras al final dominamos el fuego que llevamos controlándolo casi un millón de años pero usándolo es diferente y por eso igual estaba situado ahí con un interrogante a veces aquí o a veces allá es decir una cosa es usar el fuego de forma controlada sin producirlo y eso es bastante más sencillo pero hay un incendio porque cae en rayo por lo que sea esto en las películas a veces también se ilustra y alguno más atrevido o que quiere meterse de sacerdote o por hacerse el jefe o por lo que sea bueno lo que hubiera en esa época el gurú pues se acerca y coge una rama con un trozo ardiendo e intenta conservar y hacer uso del fuego no significa saberlo producir y controlar como lo hace el neandertal o nosotros u otros pero es hacer uso del fuego ahora lo veremos mejor y esta resumen ya empezamos al segundo millón en un momento aquí tenemos los cinco principales invitados Homo ergaster la primera especie a la que se atribuye ya relaciones sociales basadas en las comunicaciones vocales Homo ergaster se extinguió por su lado pero es el primer ejemplar al que se le encontraron rastros rastros he dicho de estas estructuras que estoy citando en el hemisferio ahora lo mostramos él es Homo ergaster ciertamente no es el australopithecus ahora estamos en dos millones de años él es Homo habilis que también además de hacer uso de estas herramientas las talla y las comienza a tallar ya de forma bastante elaborada este después también y este es Homo erectus que se extinguió hace solo 300.000 años ahora les mostraré dos venus que las van a ver en el otro vídeo que podrían haber sido talladas pero ahora lo veremos este es Miguelón Miguelón de Atapuerca es un neandertal en la cima de los huesos el nombre se le pusieron a su haga y sus chicos aquí del norte de Burgos es el cráneo más completo que existe en Neandertal y se llama Miguelón y esta es nuestra especie Homo sapi es decir son cinco especies diferentes de las cuales estas tres proceden de habilis pero no esta de esta ahora lo veremos pues aquí tenemos otro invitado en el segundo millón de años y en el primer millón de años para recordarles la cosa aquí tenemos el cuadro de nuevo y hemos hecho este recorrido es decir hace siete millones de años nos separamos estos tres millones de años que hay aquí cabe la posibilidad de que alguna especie que nos precedió viviese su tiempo de vida de la especie digo muchísimos cientos de miles de años pues como parte de sus actividades cotidianas pues medio bucear para comer para cazar y eso podría explicar algunos de los rasgos pisos que todavía conservamos empezamos a tirar piedras carroñábamos asustando a otros creadores con piedras con gritos con saltos todavía hoy hacemos eso han visto en algunas tribus de la selva han visto como se cazan y bueno y aquí también se meten 20 a distancias de 2 metros por ejemplo y llevan percusiones y van gritando claro si avanzáramos 20 cantando el ave maría de Schubert pues a lo mejor los bichos no se asustaban algunos sí y otros no pónganse en la piel del bicho el ave maría o cualquier cosa así muy armónica que bien que canta este no nos va a comer o a lo mejor cazábamos más pero es muy diferente que avancemos 20 cazadores produciendo todo tipo de ruidos gritando incluso saltando yo no lo sé si fuera un bichadillo si me asustaría más de 20 humanos que me los como de un zarpazo de uno en uno pero saltando todas las a la vez o gritando o en silencio pero son posibilidades que están ahí que se han apuntado y hay que considerarlas no podemos situar aquí o no podemos afirmar que ya hacíamos este tipo de cosas porque de las tarotipas no se sabe pero del gaster sí se acepta que se comunicaba vocalmente y que es el primer inicio de lo que con el tiempo se llaman relaciones sociales o comunicarse con sus propios parientes y los miembros del planeta hemos empezado a usar herramientas porque estos dos las tallan alimentarias y lo que quieran pero no se limitan como este a cogerlas y a tirarlas o como puede hacer un chimpancé sino que las trabaja y por la misma razón hemos puesto antes a Nandertal al lado con la lanza diciendo no es él pero como ya las piedras se pueden utilizar como armas pues lo hemos situado aquí tienes un interrogante y por eso vamos a pasar al segundo millón de años con estos dos personajes como el gasto que se estirió con el tiempo se estirió y no ha dado origen ahí hay sus dudas cuando los antropólogos hablan y hablan se ha traído un extra en castellano que se sienten curiosidad de todo de artículos de este tipo investigación y ciencia de los mismos autores que han descubierto muchos de estos especies y ahora vamos a avanzar en este sentido y ya no podemos ignorar el ritmo porque a partir de aquí empiezan a aparecer cosas muy curiosas por ejemplo claro la lanza está asociada al ritmo ¿puedo afirmar que se sincronizan para cazar o para funciones rituales como esas que nos cuentan de los prehistóricos e ignorar que bailan? o dicho de otro modo hasta que no encuentre instrumentos voy a negar que Homo sapiens u otra especie cantase pues no se puede el instrumento ancestral y el que está aquí desde siempre es este y lo demás es muy tardío entonces tienen que entender no es que esté aquí ni que esté aquí ni se puede afirmar ni se puede negar o que esté antes puede que sí cuesta que estos estén aquí y estos estén aquí lo que está claro es que nuestros predecesores habilis y erectus pues ya están mucho más cercanos que los anteriores y es lo que vamos a mostrar hace un millón y medio de años se encontró y lo encontró Nick una de las figuras mundiales de la paleontropología uno de los más importantes de toda la historia encontró esta especie de pedrusco tallado pero no es que lo encontró por ahí me ha encontrado esto y tiene dos a lo delante sino que lo encontró en estos yacimientos en esta misma zona en Old Dubai creo que fue en el nivel 2 y esa es la pregunta es decir si un humano y ahora entiendo por humano cualquier especie que nos haya precedido también nos los pintan con pelo no se han visto muchas de estas nos los pintan con pelo peludo que parecen simios pero eso no lo sabemos no lo sabemos claro te pintan a uno morgastro a uno morgaviris peludo ahora le dices vaya tela de ahí venimos que es riva pero tenían pelo realmente no lo sabemos si tenían algunos sí cuanto más nos acercamos al ancestro común del chimpancé de nuestro vinaje por supuesto que sí pero en qué momento se perdió se perdió hace 6 millones de años se perdió no se sabe porque eso está todavía sin explicar no hay una explicación de por qué tenemos grasa bajo la piel y no tenemos pelo y porque eso solo ocurre en las versiones marinas de mamíferos terrestres bien pues y verán que aquí hay poca cosa en este millón de años pero aquí hay una cosa muy importante que se llama musilenguaje es decir se acepta vamos a la idea siguiente hace un millón de años esto es una cosa aceptada las lenguas articuladas no tienen más de 400.000 años aquí están nos vamos retrotallendo en las lenguas humanas las nuestras las de Provinión hay muchísimas hay 6.000 creo vivas se calculan otras 6.000 extintas ya y las que no conocemos o sea no paramos de hablar no sabes lo que más hace es hablar pero claro esto tuvo un precedente y antes de eso ¿qué había? pues esto es lo que tienen que entender y de esto hablaron mucho Rousseau los ilustrados los románticos muchísima gente en los siglos XVII XVIII XIX los orígenes del lenguaje y de la comunicación es decir este cajón que cuanto más atrás nos vamos pues menos control claro en estas grandes distancias menos control articulatorio tenemos porque tiene que ser así y más simples no quiero decir sin sentido pero más simples han de ser los movimientos que utilizamos para hablar quiero decir las lenguas primitivas primitivas muy primitivas han de ser necesariamente más simples que las actuales en este sentido si acertaron Rousseau y muchos ilustrados en decir que probablemente cantábamos antes de empezar a hablar y esto es lo que estamos intentando ilustrar aquí es decir es mucho más sencillo no digo cantar el área de la reina de la noche eso no pero es mucho más sencillo modular el tono de la voz que hacer lo que yo estoy haciendo ahora que estoy dando 15 órdenes cada segundo y ustedes también cuando hablan a músculos diferentes para que se coloquen y decir lo que quiero decir es decir al que estar estoy haciendo al que estar músculo no es que pongo los músculos ahí le doy no estoy hablando en tiempo real pero cada segundo estoy dando 15 órdenes este músculo se mueve aquí pero al segundo siguiente claro porque si no no diría lo que quiero decir estaría diciendo cualquier otra cosa es decir el control articulatorio y sobre todo neuromuscular que es de lo que se trata aquí cuanto más atrás nos vamos pues ha de ser más simple quiero decir es más fácil entonar sonidos que articularlos bueno tan fácil que he puesto el canto aquí atrás en dos millones y medio de años con un interrogante y a eso es a lo que vamos esto se acepta hoy es decir las lenguas articuladas modernas que tienen un origen igual al nuestro cromañón no tiene más de cuatro la última migración que vino de África de Homo erectus fue hace 500.000 y de esas poblaciones venimos nosotros de eso sí es decir antes de tener lenguas habladas teníamos lo que se llama lenguas tonales y antes lo que se llama qué es una lengua tonal en estética lo aprenderán el griego clásico todavía era una lengua tonal o actualmente el cantonés que está aquí indicado el cantonés de la península de Cantón en China allá arriba de donde vienen la mayoría de restaurantes chinos que hay por aquí vienen de ahí el cantonés es una lengua tonal que tiene nueve rangos de altura es la más compleja que conocemos nueve y lo mismo dicho en diferentes rangos significa cosas diferentes en el sentido de lo absurdo pues eso es lo que estoy diciendo actualmente quedan quedan algunas ahora les mostré en un momento algunas el griego tonal era así y el cantonés esto es tal cual por eso a veces les oyes hablar y parece que están cantando bueno ni están cantando ni están hablando ni están haciendo recitativo están hablando en su idioma y además cantan o sea que no es que el cantonés además de hablar tonalmente y musicalmente no canta sí eso es otra cosa nosotros nos choca mucho esto pero esto es real la mitad casi todas las lenguas bantú que se habla en el centro de África son lenguas de dos tonos son las más simples y lo mismo dicho a diferentes alturas o en un caso subiendo y en otro bajando como les pasa a los de cantón significa cosas completamente diferentes para ustedes y para mí eso es un absurdo pero esto es lo que hay el cantonés es el caso más complejo y está habido existe todavía hoy el griego clásico el de los tiempos de Grecia y Roma también con saltos de quinta documentados en tu vida y esto es lo que ocurre que antes de que hablásemos o que las lenguas articuladas se estableciesen en casi todos los grupos humanos nos tiramos bastante tiempo utilizando cosas parecidas lo único que estoy diciendo es que había menos consonantes y más vocales eso es lo único que estoy diciendo y que además las vocales yo las podía inflexionar inflexionar no es construir tetracordos ni escalas diatónicas ni nada inflexionar es subir, bajar, ascender se me entiende ¿no? siguiendo que digo pues esto se acepta hace aproximadamente un millón de años hablábamos una especie de protolenguaje que combinaba estas dos cosas pero incluso antes se ha propuesto una especie de musilenguaje y eso es lo que vamos a ver en un momento al final de esta serie está el hombre de flores ahora lo veremos y una cosa que se llama Fox P2 es un gen muy reciente que lo tiene el neandertal y lo tenemos nosotros bueno, lo tienen muchas criaturas pero el neandertal y nosotros lo tenemos mutado y es un gen para el habla para llegar vamos a empezar en este segundo tramo del viaje desde dos millones de años hasta hace un millón de años con homogás terriomo habilis bien sobre esto ya he aludido no voy a insistir ustedes lo ven si quieren en esa clase pero lo mismo está en la base de todas estas conductas motoras porque lo que estoy haciendo es una conducta motora no estoy bailando no estoy tocando un instrumento pero ustedes tocan los instrumentos igual que yo estoy ahora con las mismas estructuras mentales nuestro primer candidato perdón este no es homóvilis esto es un error se me ha olvidado lo he copiado de la diapositiva este no es homóvilis es un buen gasto esta ella es Diane Fogg es una de las si no la primera autoridad mundial no es homogás ter en los mercados a veces la foto nos la envió ella la foto hizo pero utilizar esa que estoy con unos amigos está en el museo hay diferentes especies este es Omar Gaster el que se extinguió pero este ya sabemos que cazaba elefantes en esas zonas en la cuna de la humanidad en el cuerno de África hace millón y medio de años casi dos millones que como los cazaba no lo sabemos probablemente seguiría a los más viejos es decir no piensen tampoco en bandas organizadas y todos a la taca tú tampoco es eso pero si hay restos que indican que el homo erectus ya carroneaba confrontativamente o en fin se las ingeniaba para de vez en cuando hacerse con una buena provisión de carne y eso implica una cierta organización entonces están aquí los elefantes gracias esto es que lo estaba acabando esta mañana he copiado de la diapositiva el gaster lo que se ilustra aquí este cráneo es Omar Gaster es el primer cráneo en el que esta misma investigadora encontró en el molde del cráneo eso se llama endocastus es decir ¿cómo sabemos cosas del cerebro de esta gente? porque tú encuentras el cráneo cuando lo encuentras a veces solo tienes un trozo pero cuando hay un trozo suficiente se mete yeso dentro y se hace un molde eso se llama un endocastro con cualquier cosa una concha con lo que tú quieras y a partir de ahí esta mujer demostró que en esta especie hace dos millones de años y en la bilis también la que vamos a ver enseguida estas dos estructuras de las que todavía no he dicho nada pero que están ahí las que me permiten hablar tocar violines o lo que sea o cantar o tallar herramientas las que me permiten ser terriblemente preciso con esto y con esto pero muy preciso mortal pero mortal en grado sumo ya estaban presentes es más identifico una en el lado derecho que ella asoció con el control del toro pero no les quiero liar con esto hay una clase grabada el año pasado aquí una conferencia fue si quieren la ven música y neurociencia se ha llamado se grabó en esta misma clase y ahí se cuentan más cosas no hay uno voy a enredarme ahora con el margaste este es uno a bilis que es lo que les decía antes esta es la misma meseta nos lo pintan peludo si probablemente lo fueran yo no estoy diciendo que no lo que estoy diciendo es que que no lo sabemos uno o ocho millones de años de él él sí se le llama bilis porque empieza a tallar piedras y de él sí que proviene Erectus y después todos los demás estas son las estructuras que les decía y están en el lado izquierdo aquí estoy yo haciendo el papel de signo acuático es decir aquí está mi ojo y aquí delante en el lado izquierdo aquí delante tengo una estructura para mover que es todo esto todos mis músculos para hablar para tocar o para lo que sea tenemos un control terrible y aquí detrás hay otra esta es para mover y aquí hay otro territorio que es el que les permite entenderme a mí o a una sonata o a un tío hablando en cantonés si han aprendido cantonés o distinguir el canto un canto perístico digamoslo así del cantonés de lo que sería su propio oro esto se llama área de broca y esto se llama área de vernic y desde entonces nos acompañan a todas las especies de oro se diría de otro modo la lateralización cerebral para el habla y para la estreza manual está documentada hace dos millones de años en todas las especies que proceden de él ¿esto significa que podían hablar todos? no pero significa que todos tallaban unos en un grado mayor otros menor y que eran diestos muchos de ellos ahora les mostraré alguna cosa más bueno Homo ergaster y Homo habilis comienzan hace dos millones de años uno se pierde habilis sí que da origen a Homo erectus y el fuego lo mismo lo he puesto ahí antes y ya les he contado lo que hay porque realmente no sabemos cuando empezamos a controlarlo y a usarlo de forma concienzuda pero tomarlo de donde estaba y aprovecharnos de él de estos seis signos de hace millón y medio de años claro no es lo mismo pero implica un cierto atrevimiento que yo sepa ningún signo actual no se atreve a manipular un cigarro estos sí los que tenemos nosotros con nosotros sí pero en natura esto no no bueno cuando ocurrió pues ya nos lo contarán aquí vemos Homo erectus que fíjate claro la capacidad craneal de esta gente yo la estoy obviando va más a más el australopithecus creo que tenía trescientos y pico centímetros el chimpancé actual tiene quinientos nosotros tenemos mil trescientos centímetros cúbicos aquí dentro eso el tamaño importa pero a veces no tanto porque ahora verán el hobbit aquí se ilustran las especies que proceden de Homo erectus Homo erectus que viene a su vez de los anteriores da origen a antecesor a Heidelbergensis y al Neandertal y nosotros también pero mucho después es decir este señor salió de África hace un millón y medio de años un millón y de origen estos tres están ahí en el norte saben lo que es la cima de los huesos ¿no? la tapuerca pues se hará cada dos por tres en la tele la suaga el mayor yacimiento del mundo de Neandertal ahí hay de todo y van a sacar muchas cosas las tres poblaciones están ahí es decir estos tres sí son un mismo linaje el Neandertal que es este era como nosotros un poco más tocho mucho más resistente un poco más bajo su predecesor sí que era alto y esbelto y tenía más capacidad craneal que nosotros incluso y su predecesor a su vez los tres los tienen allí Homo antecesor se remonta a un millón cien mil años aquí en los burgos como una de las cosas que están avanzando hoy salen de ahí es decir Homo erectus hace millón y medio de años aproximadamente Homo antecesor ya en Europa después de las migraciones de África su descendiente que es Heidelbergensis y su descendiente que es el Neandertal y nosotros venimos de este pero no pasando por la línea de estos señales hay otras dos clases que están en Youtube también fueron grabadas aquí se llama el lenguaje de los Neandertales si tienen curiosidad todo lo que me estoy saltando aquí ahí está cortado quién era quién cuánto le medía el cráneo la corrupción y todas esas cosas pero aquí esto es un resumen para que se oye esas no las tienen que yo le digo que están ahí pues fueron las que las equivalentes a estas que estamos haciendo este año en África y ahí se habla del lenguaje de los Neandertales y de cuestiones muy curiosas que yo aquí hoy no voy a tratar el Neandertal hablaba eso ya se lo digo y si quieren saber más pues lo pueden ver Homerectus este sí y aquí lo he copiado antes y se me pasa y el ritmo que ya lo hemos citado no voy a insistir mucho aquí tenemos un infante humano que claro que no tiene control motor pero está que se sale está más a gusto que cuando está con el biberón por no decir otra cosa es decir el ritmo es una cuestión básica innata en los humanos pero ninguna otra especie además tenemos esa capacidad de ajustarnos a cualquier ritmo bueno también se aprende pero nacemos ya con ella prácticamente ya lo he aclarado antes aprendemos a hablar no por lo que dice el adulto sino por el ritmo al que se suceden sus sílabas eso es lo primero que empezamos a segmentar dentro del cerebro después ya lo vamos rellenando aquí tenemos algunos estudiosos que han propuesto que han hablado sobre el ritmo estos son dos amigos Laurel Esparso es una eminencia mundial en neurología dio becas en Estados Unidos durante años ahora está en Inglaterra no recuerdo la universidad él es Stephen Brown un alumno suyo de doctorado los conocí estuve con ellos hace unos años en Texas él es el que ha propuesto Stephen Brown el término musilenguaje porque eso es lo que venía a decir se acepta que hace un millón de años hablábamos bueno hablábamos nos comunicábamos con una especie de código vocal no tan consonántico como las lenguas actuales y más musical en el sentido que menos proporción de consonantes más vocales y también inflexión pero él dice y si esto es así y cantábamos antes con más propiedad deberíamos llamarlo no protolenguaje sino musilenguaje es decir un estadio todavía anterior en el que no hay tanta variedad consonántica esto es muy terrible lo hablamos otro día si quieren o ven los vídeos lo que yo estoy haciendo ahora en términos de cuántos músculos intervienen y cuántos esto es una cosa atroz los románticos hablaron un poco de estos temas pero ellos los retomaron hay otros autores en la sesión de orígenes del ritmo lo pueden ver y este de aquí es Blacking uno de los etnomusicólogos más famosos también de la última mitad del siglo pasado y estos de aquí son los Venda los Venda son una etnia del centro de África muy numerosa hay una etnia que no son 5.000 ni 12 son muchísimos por un territorio muy amplio jamás se ha encontrado a un Venda no musical se lo ha buscado es decir los Venda y otros y otros pueblos de por allí cuando se les preguntan estas cosas va el investigador occidental y no hay ninguno que no hay porque los Venda todos mujeres niñas tocan creo que tienen casi varias decenas de instrumentos no recuerdo la cifra exacta todos bailan centenares de pasos de danza es decir no moverte sino una especie de coreografías centenares de canciones es decir los productos musicales de su cultura los conocen todos y no se conoce el centro él es Borín Blacking si teclean Venda con V pues pueden es lo único hay un incluso está traducido en castellano un pequeño vibrito que se llama en la alianza está se llama ahora no me acuerdo en Bromera también lo han traducido en el valenciano o en el catalán que yo ahí me veo cosa que se llama hay música en el hombre fin saquín pun l'homes music ese es el título que le ha puesto en Italia Bromera y el otro creo que es hay música en el hombre hay música en el hombre creo que lo han traducido con ese título está en la alianza universidad Blacking y aquí están solo para ilustrar eso muchos pueblos actuales hay que decir utilizamos a pueblos actuales incluso de la historia reciente cinco mil años o así para hacer comparaciones con todo con el habla con las lenguas con las herramientas con las costumbres todo lo que vamos encontrando nos vamos al folclore africano para decir estos cazan como cazaban hace 500 mil años con todo menos con la música se ve que hay una especie de duende por ahí o algo que no nos deja ver lo que tenemos de la media perilla pues ya saben lo que hay y esto está solamente aquí por cumplir con el ritmo y nada más este es este es el famoso objeto de líquid que tiene la suya olera de un millón 600 mil años encontrado en la garganta de uno de los yacimientos de Old Dubai y la referencia también está cuando vean el vídeo de orígenes del arte ahí está la página y la publicación es decir algunos dicen que no es el presupuesto defiende que es que no recuerdo no es Richard uno de los de la familia son varias generaciones de antropólogos se encontró allí y el objeto en cuestión muestra toda una banda percutida es un asunto de lusco tal cual que tuviera la forma parecida pues sí eso sí pero que ha sido modificado y que además aquí presenta aquí no se ve muy bien está muy ampliado uno dos tres y cuatro no son agujeros sino que son pequeñas perforaciones de su obra debo decir humana porque es como no es como sapiens no es como un endertalensis porque no se acuerdan no estábamos aquí solo estaban Erectus el Gaster la Bilis y los que no hemos encontrado también que van por el grupo esto es un objeto simbólico lo que no podemos es afirmar eso está hecho con fines estéticos artísticos está hecho con fines rituales pero sí podemos afirmar que evidentemente tiene tiene un valor cognitivo digamos no estamos ahí si yo cojo hago un garabato que no es ni un sol ni una manzana ni un huevo y ustedes lo hacen en estas épocas y ustedes lo aceptan y lo utilizamos como símbolo estamos trasladando el significado y eso ya es la mente humana antes pues puede que sí puede que no no es que antes en esta fecha no hubiera algo parecido a lo mejor lo hemos encontrado no sé si me está exhibiendo yo voy por el campo en estas épocas y soy pues un averroncho de estos de un mota super ancestral y no tallo pero a lo mejor me encuentro una piedra que tiene forma cúbica y me atrae claro porque sus cuatro lados son son muy parecidos y eso significa que yo ya estoy austrayendo geométricamente no pero estoy trasladando el significado deja de ser una piedra para comenzar a adquirir otras cosas que son rituales que son artísticas que son geométricas en cualquier caso es la primera prueba que tenemos de actividad simbólica es decir de atribuir algo no sabemos qué probablemente si es ritual lo más fácil y lo más probable también es el post de caza pues de caza si eran cazadores yo me encuentro algo que se parece a la cabeza de un oso y no es muy grande pues me lo guardo como amuleto el amuleto puede ser ritual con sentido trascendental y místico y todas esas cosas o puede ser con otros fines más prácticos y ahora no estoy distiniendo otras cosas ni lo puteo bueno este es el objeto del Iki la escultura más antigua del mundo que está también por ahí por el canal él por supuesto dice que sí que que claro porque no se lo ha encontrado a Bult está en un yacimiento en un lugar vamos a aprender el tercer tramo del largo viaje hace un millón de años es decir empezamos con Homo erectus y también el gaster y habilis que aunque no controlasen el fuego es decir aunque no produjesen fuego es posible de hecho hay indicios a mitad del millón más o menos de uso de fuego uso por aquí el erectus se prolonga hasta antecesor y esta es la línea de arsuaga aquí en la tapuerta los he pintado en amarillo falta antecesor es decir erectus emigra de África hace un millón y medio de años en varias no una vez todas las que le ha patecido a los individuos en cuestión no son movimientos organizados como las bandanas de pájaros ni nada erectus emigra y una línea da lugar al neandertal por aquí antecesor del vergensis neandertal se corta y nosotros venimos de una migración posterior que no le ha querido pintar en otro lado para que se viera de donde viene emigró en esta misma fecha ahí donde lo he puesto bien pues hemos llegado hasta aquí y aquí hay otro personaje que no lo descubrimos hasta el otro día hace menos de una década se llama el hombre de flores el hobbit también lo llaman ahora se lo enseñaré y por eso he puesto aquí al hobbit pero aquí está indicado un gen Foxp2 que ya está presente en el neandertal y en cromañón es decir si nosotros no venimos del neandertal y el neandertal también lo tiene hay dos mutaciones en ese gen que solo poseemos los humanos están relacionadas con la habilidad oromotora es decir si nosotros lo tenemos y el neandertal que se extendió hace 28.000 años hay en Gibraltar y los últimos vivía con nosotros durante 300.000 años estamos aquí pero también lo tiene porque lo tiene se han hecho análisis de Lueza, Fox y otros equipos también de ahí del norte y la mutación es porque delbergensis también lo tenía ¿en qué momento se produjo? pues no lo sabemos es probable que hace un millón de años cuando hablamos de protolenguaje que antes no lo han enseñado aquí tenemos las lenguas articuladas hace un millón de años aquí tenemos las lenguas tonales esas que precedieron probablemente a las articuladas aquí tenemos el protolenguaje que esto lo afectan todos los lingüistas es una verdad aceptada hace un millón de años usábamos un código vocal menos rico de consonantes al que llaman protolenguaje y nuestro amigo Stephen dijo ¿y por qué no llamarlo musilenguaje? no es más propio ahí está la cosa a mí me da igual aunque sitúen las piezas en su en su orden correcto porque esto aquí no vamos a resolver ningún problema bien el fin de toda esta introducción no es otro que como dicen los matemáticos es el primer axioma de la matemática aquí bien dicen que el primer paso para resolver un problema no es encontrar la solución sino que es situar las piezas formularlo correctamente eso es lo que dice plantear el problema correctamente planteado llevamos ya dos millones de años y no vemos rastro evidente de actividad simbólica excepto bueno cazar en grupos comunicación vocal por supuesto algo hay de obstracción pero objeto tangible ninguno más que el objeto del Iki que acabamos de ver hace un momento y vamos a empezar ya ahora en un millón de años donde ya si tenemos protolenguaje o algo que va a llevar a las lenguas articuladas más o menos pronto si hubo un musilenguaje o como le quieran llamar anterior pues tampoco es que está ahí es decir por estas épocas oye homo ergaster y homo habilis tenían relaciones sociales y pensamiento simbólico esto está aceptado lo que no se puede precisar es en qué término puedes inferir cosas de lo que encuentras como cazaba cosas relacionaban pero mucho más pero este objeto está aquí en mitad de la larga vida de homo eructus y homo habilis y a partir de un millón de años aparece el hobbit lo que pasa es que no lo descubrimos hasta el otro día del año 2000 es decir este gen que tenemos aquí FOXP2 es un gen que probablemente apareció por estas épocas perdón el gen no el gen lo compartimos con muchas especies y tiene que ver con la comunicación tú anulas el FOXP2 de un ratón y deja de relacionarse con los otros ratones así es en nuestro caso lo curioso aquí es que hay dos variaciones en dos puntos del gen dos modificaciones respecto al gen que portan otras especies y que el Neandertal tiene las dos mismas y en los mismos puntos además se sabe que está relacionado con el habla por una familia que descubrieron no se me ha ido a hablar de ella que andaban a cuatro patas todos es un trastorno muy complejo no me quiero enredar aquí ya lo consignaré todo esto es muy reciente y está bien establecido digo lo de los genes estamos en un millón de años aquí en el norte está el hombre de Heidelberg el Neandertal contra lo que les parezca no aparece o no se diferencia de Heidelberg hasta hace unos 600.000 años son especies descendientes una de otra Neandertal de Heidelberg Heidelberg de antecesor antecesor de Erectus mientras que nosotros venimos de Erectus después pero aquí observamos ya aproximadamente el nombre de Heidelberg lo hemos encontrado en los Neandertales pero aquí se presupone también y hace poco Suaga también ha dado pruebas de lo mismo enterramientos rituales es decir que tú lo coges al muerto y lo dejas ahí o lo sueltas sin más lo que él ha documentado es en una de las cuevas muy recientemente que eran depositados ahí mientras que lo que ya traíamos documentado desde hace un par de décadas es en las cuevas de Sanidad en Ida ya se sabe en los documentales de la Ciudad Geográfica y sale habíamos encontrado ya hace unos 30 años un poco menos restos de individuos con lesiones tan graves que tenían que haber muerto de esa lesión y sin embargo habían muerto de viejos los documentales que pueden ver de evolución lo muestran como un viejo que se queda en el fuego mientras los demás van a cazar se queda cuidando el fuego y con los niños pues si ven a algún hombre ilustran así es decir ya sabíamos que el Neandertal no antes no Heidelberg perdón sino el Neandertal que convivió con nosotros hasta hace mil y tantos mil años enterraba a sus muertos daba sepultura a sus muertos cosa que de los demás no tenemos ni idea no solo eso disponía los huesos de un modo geométrico o algo así no sueltas en bien colocado y además los polvoreaba con polen de flores distantes no eran flor un cardo que había aquí no, no, no esto se sabe cuevas de Sanidad en esos vídeos que les he citado grabados aquí pueden aprender o en la wiki se meten cualquier cosa ya pueden comprar es decir los ritos fúnebres los teníamos documentados aquí con el Neandertal pero mucho más cerca de nosotros en las cuevas de Sanidad que creo que son para esta fecha pero hemos de atribuírselos también a su predecesor puesto que estas especies habitaron las cuevas de Atapuenca y hace poco se mostró que en determinados lugares de ciertas cuevas estaba no estaba el muerto ahí caído sino que estaba ubicado y después tapado es decir un comportamiento ritual yo no estoy diciendo que haya algo más allá ni más acá ni que yo crea ni que deje de creer que supongo que es evidente que no lo que les digo es que si si hay un pensamiento si hay pensamiento es decir si una especie cuida a sus muertos todos sabemos cuando estamos muertos pues ellos te descompones y ya están y los que saben de otras cosas ya hablan pero eso implica una cierta capacidad de abstracción ciertos tipos de creencias que decíamos hasta el otro día que eran exclusivas de Homo sapiens pero vemos que no una especie en Neandertal que no viene de nosotros ni nosotros de ella sino que nos bifurcamos hace más de un millón de años la rama común en Neandertal y Acromañón tiene 800.000 o un millón de años y Heidelbergensis pues ahí está ese que les he mostrado antes más esbelto si quieren ver los vídeos se pueden tirar un poco más avancemos un poco es decir en este millón de años esta población de Erectus que emigró antes se establece en Europa y es lo que lleva Neandertal y nosotros venimos de África de nuevo hace unos 500.000 años más o menos aquí está el plumañón que ha pintado aquí y con nosotros y un poco más ya comienzan a aparecer ciertas cosas aquí hay dos Venus esto significa que Homo erectus se extingue es decir este caballero que está aquí que es el que ha dado origen a los que he citado los últimos se extingue hace 300.000 años es decir he dicho antes hace 50.000 éramos al menos cuatro especies pero hace 300.000 éramos al menos cinco lo digo por lo siguiente esto que vemos aquí son dos Venus ahora las voy a mostrar están estimadas entre 300.000 500.000 años y no hay manera de atribuirlos o a Erectus o a Sápires arcaicos o a qué ahora lo veremos con un poco más de detalle hay dos una es un poco más antigua que la otra y ya comienzan a aparecer flautas esta F significa una flauta pero es aquí dentro de los últimos 100.000 años ¿y eso qué significa? ¿que antes no ha habido actividad musical? pues es evidente que no es decir no va a ser no vamos a haber encontrado la primera que construimos supongo que no es más las primeras que construiríamos supongo que no serían de hueso de hueso duran más pero cuestan más de encontrar puedo decir que si vives en un entorno mediterráneo como como es toda esta zona o incluso ahí abajo en el cuerno de África las cañas crecen por doquier donde hay agua cerca ahí hay cañas es mucho más sencillo coger una caña que a lo mejor no es tan buena ni está tan calcada no lo sé depende de tu habilidad o de las flautas que vivo en estos tiempos o del número de flautas que hayas tallado o lo que fuera en cualquier caso esta no es la primera que hicimos esta es la primera que hemos encontrado tiene unos 70 y tantos mil 70-90 mil años esa sí es nuestra es del Sapiens la siguiente es del Neandertal y es aquí pero esto ya es otro cuero es decir acabemos el último millón de años y empezaremos a observar los últimos 100 mil ¿sí? ¿se sigue? seguro ¿no? aquí no se me olvidó nada más esto ya se ha citado antes se acepta hace un millón de años dice ahí la música y el lenguaje o lo que hoy entendemos por códigos lingüísticos o códigos musicales o su forma así lo que ustedes quieran eran una misma cosa la llamábamos protolenguaje porque sabemos que de ahí surgieron las dos cosas tanto lenguas articuladas como lenguas tonales o incluso musilenguaje y este es el hombre de flores esto es Asia Indonesia aquí está Australia se sitúa ¿no? hace 10 años en unas excavaciones en esta isla de aquí la isla de flores por eso se llama homo flores insis encontramos a esta especie que es otra especie son pequeñitos no llegan a la método de altura todo más pequeñito su volumen craneal creo que no llega a los 500 centímetros cúbicos casi un tercio del nuestro pero tienen de todo bueno de todo hasta donde sabemos no sabemos si hablaban pero creo que es bastante tallan cuchillos de piedra utilizan herramientas construyen cabañas dominar el fuego se visten con pieles cazan cosen lo más antiguo que hemos encontrado ahí aunque no se ha asociado directamente a huesos en la otra sí hay varias cuevas bueno no hay no está solo en flores está en más sitios tiene la friolera de 800 y pico mil años es decir parecen descendientes de las primeras migraciones de Homo erectus en vez de venir a Europa se fueron para allá aquí está la reconstrucción estas cosas se hacen bien ven CSI ¿no? nada parecido bueno estas cosas son reales ¿eh? no es una recreación artística el tía dice yo está hecho al detalle si se puede hacer tú eres un gran neón la policía científica te reconstruye el rostro probable así hemos reconstruido el neandertal ya muchas cosas ven a lo mejor no salgo yo dentro de 200 años pero sale un primo mío que es un neandertal o me sacan un poco mal eres tú estas son reconstrucciones científicas no artísticas el hombre de flores que lo llaman el hobby pues eso es lo que ocurrió es decir esto es el cuerno de África la cuna de la humanidad hace un millón y medio de años Homo erectus en varias oleadas o como fuera se expande por el globo y las poblaciones que quedan aquí con el tiempo son el neandertal y hace medio millón de años hay nuevas oleadas y eso somos nosotros pero hay otras vamos evidentemente este no va a salir de la nada en la isla de Flores y por qué tan pequeñito claro estamos hablando de un humano en miniatura tendrá el mismo número de conexiones neuronales tendrá el mismo número de neuronas solo que más primitas digo yo la cuestión es que en esta isla había también elefantes enanos y ratas gigantescas esto ocurre a veces en entornos que se quedan aislados pasan los años pasan los años y ciertas especies por ser devoradas o viceversa reducen su tas y la isla de Flores era un ejemplo es decir ratas gigantescas lagartos creo que también elefantes enanos y bueno y Homo floresiensis el Hobbit una especie que hace 10 años nadie sabía nada han encontrado dos o tres más especies diferentes yo aquí no las voy a citar en los vídeos bueno pues dejamos al Hobbit este es anteceso la línea que va al Neandertal como lo estaba diciendo hace un millón de años aproximadamente más bajitos más tochos no quiero poner ejemplos de actores de cine pero con una resistencia para la marcha impresionante se parecían se parecían a humanos cuando eran niños a nosotros modernos cuando eran niños y de mayoría se parecían más a Erectus a esos personajes de Moebius de los cómics y cosas así de planetas perdidos este da origen a Anteceso y este a Neandertal Anteceso sí que perdón a Heidelbergensis y a Heidelbergensis a Neandertal este sí que era más alto más esbelto tenía más capacidad craneana que nosotros perdón Heidelberg y nosotros estábamos parecidos y el Neandertal tenía un poco más y esta es la herramienta más antigua que hasta el momento se ha encontrado en Atapuerca la publicaron también hace un mes y hace del verano por ahí es un cuchillo la hoja de un cuchillo y tiene 800 y pico mil años de antigüedad el Neandertal no es de Heidelberg puede que sea de los primeros Heidelberg y si no es de Heidelberg es de Anteceso y aquí tenemos una ilustración también de un libro de Arsuaga donde Homo Heidelbergensis está transportando a un herido o a un muerto es lo mismo que sabíamos por esa anidad pero esa anidad es muy reciente no sabíamos la actualidad la cueva de Irán comparado con los Heidelberg es muy reciente sabíamos que el Neandertal cuidaba a sus heridos y a sus muertos bueno a sus muertos no los puedes cuidar en fin les daba un trato diferente tenía ritos tenía función simbólica estos son los seis ventos como ven aquí más de 300.000 ya lo creo más de 300.000 si es Heidelbergensis tiene que tener más de 300.000 mientras que de 300.000 hasta 25.000 ese sí es el Neandertal auténtico ahora lo veo esto es lo que les decía de las lenguas tonales las lenguas tonales claro hablar o cantar cantar sí que depende mucho de las cuerdas porque es entonar básicamente y yo meto el texto que sea pero hablar depende de las dos cosas es decir sin cuerdas puedo hablar pero no puedo cantar hay dos componentes uno que genera el tono musical son las cuerdas no son cuerdas no son cuerdas y otro que lo deforma que es pues todos mis músculos que aquí hay más de 100 los articuladores aquí se ilustran las lenguas que no tienen tonos con puntos blancos por ejemplo las nuestras bueno aquí debería haber muchos puntos esto es un poco de humor pero han puesto solo uno castellano y vasco deben haber puesto bueno hay más aquí se ilustran las principales y las que están en naranja son lenguas que tienen simples se llaman tonales de dos tonos todo el centro de África lo que llamaba lenguas bantuantes en el sudeste asiático Taiwán Cantón esto es Cantón cantonés frente de Japón y aquí vienen muchos oye cuando se ponen a hablar te dicen los músicos no tan más parece que canten pero están hablando ya hemos hablado de esto antes necesito ilustrarles más y algunas de estas cosas se han visto aquí también y él es Jordania Joseph Jordania se formó aquí en Tbilisi en Georgia aquí 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 ahora está en Sydney o en Melbourne no recuerdo en Australia y él es el que ha propuesto algunos algunos no todos algunas de las cosas que se han dicho aquí como si cantábamos en grupo para orientar presas o nos movíamos rítmicamente hay otros autores también él es Joseph Jordania este es su libro no está traducido ya lo siento ¿quién hizo la primera pregunta? porque sí ha observado un paralelismo entre lo que llamamos universales lingüísticos y universales musicales si quieren saber lo que es metanse en el canal no me van a explicarlo pero en música ya les dije algo en música por ejemplo hay tres intervalos universales los tres primeros de la serie estaba quinta y cuarta ¿eso qué significa? pues que pues que todos los usamos eso es lo que significa universales que no hay ¿qué significa que el canto es universal? o que la danza es universal? pues que no hay cultura humana conocida que cante pero no baile o que baile pero que no cante o que no haga ninguna de esas dos cosas y en el planeta séptimo de Orión de la que no nos hay en este planeta pues esto es lo que significa universal una conducta presente invariablemente a veces desde el nacimiento a veces no pero que están todos bien pues el universal más potente lingüísticamente hablando el más fuerte es la entonación de las preguntas ¿no? quiero decir cuando se formuló una pregunta en todas las lenguas humanas conocidas la entonación el componente musical del habla que es lo que estoy utilizando ahora asciende ¿no? porque si no no sería una pregunta y Jordania ha hipotetizado entre otras cosas que el origen de ciertos problemas que se han planteado aquí en relación con las lenguas tonales con el protolenguaje etcétera pudo tener que ver con esta cosa es decir lo que defiende él y otros autores esto es de cajón es que claro que cantábamos antes de 500.000 años antes de empezar a utilizar lenguas articuladas basadas más en consonante claro pues no supongo que entre músicos no hay mucho problema para ver estas cosas ¿cómo darle la razón a Rousseau en esto? claro cuanto más atrás nos vamos menos control articulatorio menos consonantes y proporcionalmente más tono musical o si todavía no han caído o si supongo que si cualquiera de mis vocales es un tono a ustedes parecerá que estoy aunque no hable lenguas tonales les parecerá que estoy hablando pero cada vez que digo una vocal esa frecuencia eso se puede encontrar sobre la cuerda de un violín es decir no corresponde a ninguna nota de nuestro sistema a lo mejor sí depende como afines no la puede escribir porque dicen pero tiene su serie armónica es un tono y el habla tiene sus dos confundenes ¿y cuál es más antiguo? pues olvidándonos ahora de Mozart y de Verde y de todas estas cosas estas de cajón es evidente que no digo hablamos sino que es evidente que producimos sonidos vocálicos articulatorios no sé en qué momento de la evolución muchísimo antes de que hace 500.000 años no sé si ven esto claro que estoy diciendo como lo ven ahora les pongo otra vez el esquema bueno aquí tenemos a Jordania es un musicólogo de renombre famosísimo al final creo que al final soltó también su libro en internet público o sea que se puede buscar y localizar y el segundo también que aquí no se ilustra es que como no le hacían mucho caso le criticaron bastante como la de antes la de principio ¿se acuerdan de Laine Morgan y Hardy? Laine Morgan no es la autora de la idea pero también la pusieron verde ella la popularizó la divulgó la argumentó y la documentó también y ahí están las cosas pues a Joseph le ha pasado un poco igual gracias a Joseph que se ha hecho pues ahora lo suelto y está por ahí si ustedes lo quieren no tienen más que lo conocer lo ha liberado y lo ha dejado libre ya volveremos en alguna clase a hablar de él cuando lleguemos a la polifonía tradicional más cercana a nosotros estas son las dos Venus que les decía están talladas entre estas fechas 300.400 años es decir los tiempos por los que se extinguió Homo erectus de hecho una de ellas creo que es esta la de Tantan todavía conserva pigmentaciones minerales por encima puede que fuera pintado no parece de la piedra durante un tiempo se estuvo dudando es decir muchos dicen todavía hoy que este este es un pedrusco natural que cualquier varón no necesita hacerse mucho esforzarse mucho para decir vale me vale como Venus aunque se lo encontraran así no tuvieran que tallarlo no hace falta que lo explique mejor no veo está claro lo que digo sí hasta que se encontró la otra se vio que eran contemporáneas en efecto esta hay gente que dice que no ahora les mostraré la fratada neandertal y les diré lo mismo hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no es decir estas Venus fueron talladas por Homo sapiens muy arcaicos o por Homo erectus que todavía estaban aquí en el canal o si teclean las Venus más antiguas también lo podrán bien hemos llegado al final de los tres largos trozos de tres millones de años y vamos a comprimir el tiempo en un factor 10 porque ahora sí ya tenemos objetos estéticos y ahora ahora les aclararé aquí aquí tenemos el cuadro de nuevo hemos llegado hasta aquí con los únicos objetos sólidos hallados el objeto de liqui un millón y medio las Venus hace 400.000 digo objetos sólidos pero otras cosas aunque no se puedan ubicar con precisión está claro que están ahí y desde estos tiempos esto es lo que creo que no es discutible y ahora vamos a aumentar este trozo de aquí aquí lo tenemos y empezaremos con la cueva de Blombos que es ya directamente la clase de origenes del arte que ustedes tienen que ver esta es la flauta más antigua que tenemos después viene la de Neandertal y antes hay diseños geométricos estos son 100.000 años ahora se los mostraré un alabato geométrico el más antiguo no sé si es vuestro el más antiguo del Neandertal que se publicó hace escasas dos semanas en el País Vasco ahora se lo enseñaré y la flauta más antigua del Neandertal y después una serie de flautas todo esto ya aparece detallado en el vídeo que tienen que ver flautas prehistóricas con detalles incluso verán notas pentagramas cosas está todo mucho más explicado y es la que te las voy a enseñar las voy a ubicar y voy a pasar delante es decir hace 70 70-80.000 años un trozo de flauta tubular hace 45.000 años un tipo de flauta tipo ocarina pero del Neandertal pero del Neandertal de una especie que no es la nuestra y hace 40.000 30.000 años un conjunto de flautas en el sur de Alemania tubulares en la mayoría también del Cromañón y las cuevas de Altamira en las cuales parece que hemos pintado los dos esto también se publicó hace este verano es decir el Neandertal hasta el otro día se decía que se había extendido extinguido perdón hace 40.000 años después 28.000 las cuevas de Gibraltar no las han visto ahora las verano y incluso se acepta que algunos de los grabados más antiguos que hay en las cuevas de Altamira y comprueben las cosas pudieron ser obra del Neandertal porque estas cuevas todas no pero muchas han sido habitadas indistintamente por unos u otros en función de quien llega primero no se dan cuenta como era la cosa entonces no había escrituras ni derechos de nada sino que el que llega a la mata es el que se la lleva bien pues este es el último tramo esto de aquí esta zona histórica no la vamos a ver ya es la clase del viernes que haré lo mismo extenderla allí grabarla allí subirla y ustedes la verán esta sí es un resumen del trozo histórico del programa pero muy resumido muy general las cuatro ideas principales de cada época de cada civilización sobre la música y durante el curso ya las ya las iremos detallando en ambos grupos podemos empezar esta es la cueva de Blombos la primera esto es el sur de África aquí la punta aquí abajo esta es la punta ampliada este trozo negro y aquí está la cueva de Blombos aquí la ven la foto en el vídeo de la red de Youtube de esa cueva que se ve en el mar es desde dentro de la cueva mirando al mar donde la vean en el canal o donde sea y aquí son los primeros objetos que hemos encontrado trabajados y adornos estas conchas han sido acarreadas desde decenas de kilómetros hasta esa cueva están allí por fuera después ligadas así hay que acordarse de lo del proceso de lateralización que ahí me permite hablar y percutir por precisión que empezó hace dos millones de años mientras que ahora estamos en un factor de íntero en los últimos años esta historia de la media perilla ya lo que la haremos mejor en la media en esta cueva además de los collares que les voy a mostrar se encontró este pedrusco se llama martillo que se usaba para percutir sobre él o con otros lo llaman martillo no sabemos exactamente lo que es pero este es el primer galabato geométrico de la historia es decir abstracto sin duda alguna porque una cosa es que yo pinte un león o un ciervo o lo que sea y hay que ver a la mira como está pintada de mi amigo y a casa mirar el toro de la mira no volvimos a pintar así no sé hasta cuándo no voy a decir hasta los tiempos de Leonardo porque los romanos pintaban en mi vida pero no digo todo lo que hay en alta mira sino ciertas figuras que yo es un alarde era un artista o sea ese señor estaría haciendo objetos rituales pero aquí tiene un realismo atroz por eso me llaman la capilla sextina no porque haya dibujos y galabatos de hace 40 años es decir cualquier cosa que yo me invente estas cosas incluso las esmásticas que iban al revés en las culturas antiguas como un círculo cualquier esto no es un objeto de una casa que yo pinte un ciervo y otra cosa es que ¿qué es eso? es un símbolo evidentemente no será el mismo caso que la cabeza que hemos visto antes o la presunta cabeza ¿qué es? uno me decía en Alicante el de la tuba que siempre había uno de la tuba que hacía comentarios graciosos decía que era una cabaña esos son los palos de la cabaña que están enfrente de la costa aquí lo ven mejor la cueva de Blomos ese sí es cromañón como nosotros unos que salimos todos hace 500.000 años de África y nos vinimos aquí hubo hace 100.000 hubo otra migración ha habido varias y este sí somos sapiens no sabemos lo que representa probablemente es la más antigua en esta cueva digo aquí por recordarle lo del signo acuático estas son las conchas de collar que hemos encontrado perforadas y teñidas de ocre y tenemos también los cuencos donde se mezclan en la clase los orígenes del arte se explica todo esto no voy a insistir ahora pero es la primera abstracción geométrica de la historia que conocemos en cromañón esta es la cueva vista desde dentro es una carátula que aparece en Youtube y esta es la mano del artista lo que no sabemos tampoco es si es una firma esto no es el único sitio donde hay en Altamira y en otras cuevas del norte también hay estas cosas cuando acabas o yo que sé cuándo te muevas la mano echas la pintura y la retiras es decir la primera huella humana insisto no se puede afirmar si es con un firma estético o es con un firma ritual o religioso en cualquier caso los dos entrañan capacidad de abstracción símbolos es decir hacer que las cosas signifiquen lo que no son y en eso se basan todas las lenguas humanas todas las obras musicales todo el arte y cualquier cosa la función simbólica es algo no es ninguna bobada que se dice a veces de los humanos de los niños sino que es el motor de nuestro pensamiento un poco más adelante hace 70.000 más o menos aquí esta es la firenaica hay un yacimiento en el que se encontró la flauta más antigua del mundo es este trocillo apenas mide unos centímetros es todo lo que tenemos pero evidentemente está perforado está solidificado ahora es toda una piedra porque claro de dentro también se ha hecho piedra pero se ve perfectamente como han sido vaciados de un hueso en el ave solo tenemos este trocito y esta no sabemos si es de cromañón o es de neandertal porque según algunos los neandertales en África no estuvieron como erectus vino aquí hace un millón de años y el neandertal evolucionó aquí y aquí se quedó y los últimos están en Gibraltar pero su industria es decir el tipo de piedras que él utiliza y que nosotros también utilizábamos todo el norte de África está lleno de yacimientos de estos que muchas veces no se pueden ascribir ni acromayones a no ser que encuentres los huesos claro el caso es que en esta cueva aquí la ven esta es la cirenaica aquí se encuentra esta es la flauta más antigua que conocemos evidentemente no es la primera esta es la entrada de la cueva mirando hacia adentro mirando hacia afuera y este es el residuo de flauta ahí tienen la publicación y lo que mide aquí se ve esta perforación circular es un agujero está erosionado rodando no se puede perforar un hueso pinchando como un pinzón porque entonces el hueso se rompe y hay que girar con metros abrasivos una y otra vez una y otra vez y por dentro igual aquí no se ilustra está todo hecho un trozo pero se ve no es una flauta ahora veremos entonces ¿qué es? un colgante estamos duplicando el tiempo por dos ahora estamos en un momento en el que sobre la tierra hay varias especies algunos dicen que el Ectus se extinguió hace 50.000 otros que antes está el hombre de flores está el hombre nosotros y estamos aquí ven la secuencia más o menos aquí está la extinción del Neandertal hace perdón este es no he pintado bien sí eso es hace 30.000 años este es Miguelón el que hemos enseñado antes Miguelón de Atapuerpa y aquí vemos al hombre de flores se extinguió hace 12.000 es decir por aquí más o menos y aquí vamos a ver en un momento es que me queda algo perdón ah claro es que me faltan las flautas del Neandertal ¿qué ha pasado? claro 50.000 aquí estamos hay 50.000 años esta flauta está adaptada entre 45.000 y 62.000 años algo así y no es obra del crumañón aquí están las especies que les decía hace 50.000 años Homo erectus si tienen razón algunos no se extinguió hace 300.000 sino que perduró el Neandertal reconstruido por métodos esto está publicado en National Geographic y está hecho con métodos científicos el crumañón y el hombre de flores que se ilustran aquí los Neandertales erectus que emigró y flores por ahí aislados este es el Neandertal no me voy a parar ahora tampoco en esta porque ya lo hemos ilustrado en otras clases pero este es un objeto que ya llevaba publicado un poco unos meses atrás del que les voy a mostrar en un momento en la Universidad del País Vasco los Pirineos están llenos de cuevas y algunas de las plantas que vamos a ver solo por encima en el vídeo están detalladas son de ahí era una especie de cruz o aspa grabada sobre un guijarro y ya se propuso este mismo año con hijos de Neandertal que era el primer símbolo geomero que hemos visto antes era cromañón sobre esa piedra ahora estamos casi 50.000 años después y este es del Neandertal y este era el primer candidato pero hace dos semanas aproximadamente se publicó también ha aparecido en una de estas cuevas en este que se llama Gorham esto es un sistema de cuevas que hay en Gibraltar si tú te vas a Gibraltar y te pones del lado del océano te olvidas de los ingleses y Mariano y los del campo de Gibraltar y todo lo que está pasando por allí y te pones bueno Mariano si no quiere no se olvida da igual tú te pones en el peñón mirando hacia el mar y estamos aquí y ahí que son cuatro cuevas que fueron habitadas por los Neandertales se cree que son los últimos poblamientos Neandertales de Europa hace 28.000 años en realidad hace 30.000 años o así el nivel del mar estaba mucho más bajo casi casi 60 metros o más más bajo esto es lo que ocurría bueno vean los vídeos en las cuevas más recientes del Neandertal o digamoslo así el último Neandertal conocido está en Gibraltar en estas cuevas se publicó la semana pasada también este garabato que parece un garabato por el ángulo ahora se lo muestro de mi esto está en el fondo sobre el lecho de roca de la cueva y son unas incisiones muy profundas y dice es que parece que no, no es que es cuadrado lo que pasa es que el ángulo de la foto engaña y lo han demostrado ya esto no es no es la consecuencia de estar ahí tallando o rascando armas o lo que sea o huesos o piedras como siempre hacen lo mismo en el mismo sitio no sino que está hecho por incisiones repetidas y muchísimas pero adrede no como resultado de otra actividad una cosa reciente fresca que les acabo de traer para completar en parte también las dos clases que grabamos aquí el año pasado es decir aquí tienen la publicación 26 de septiembre estamos a 28 no pues yo la foto la vi hace una semana pero el artículo original lo estaba comprobando esta mañana y aparece en la página del procedimiento de esta aparece con esa fecha y así lo he puesto es un equipo de españoles también porque la cueva está ahí y esto es lo que les decía aquí se ve mejor he tenido que capturar la pantalla porque no la he encontrado es el mismo es el ángulo en el que está tomada la foto aquí parece que sea líneas más bien romboidales pero en el suelo en el ángulo correcto se ve claramente que es una planta de cruz latín acá no estaría pensando en poner ábsides ni nada ven lo que es decir un diseño perfectamente cuadrado con ángulos rectos esto es Neandertal y la flauta que vamos a ver en un momento aquí estamos en Dijetbeive en Croatia esto lo pueden escuchar y bueno ya lo cité para provocarles un poco la curiosidad con esta flauta el trompetista de la ópera de Ljubljana que es la capital de Eslovenia es amigo de Iván Tur que es el arqueólogo que lleva este asunto al final lo resolvió toca con ella Nabucco la séptima de Beethoven bueno toca tonos y semitonos claro no saben a qué por esta no con una reconstrucción que han hecho a esta flauta le faltan en apariencia aquí dos agujeros ahora los mostraré pero voy a ser muy rápido aquí ven la cueva fíjense dónde está la cueva claro cuanto más tanto mejor tienes que proteger de las fieras y de las fieras humanas también la flauta de Dijetbeive se encontró aquí tenemos lo que les decía es decir parece que esto está roto hay un agujero para el pulgar también algunos dicen y eminencias eminencias de la paleoantropología que sabrán mucho para la antropología pero igual de música no saben ni dos remillos esto en algunos casos sí sé que no saben en otros no sé si saben de los que dicen que no hay quien dice que no es una flauta que es un colgante es decir que estos dos agujeros eran para pasar un cordel y tú y yo hagas el colgante pero es que debajo hay un agujero para el pulgar y está intacto bueno está casi intacto estos dos dicen es que estos son roturas accidentales dicen los que están en contra bueno fue encontrada en una cueva de neandertales esto es lo que intento decirles puede ser un agujero o puede ser el otro y aquí igual y los que te dicen que no dicen además los agujeros están producidos por la incisión de dos colmillos de un carroñero o un carnívoro ya y debajo debajo no hay rastro es decir si tú muerdes tendrás que morder contra algo ese neandertal que se quedaba cuidando el fuego porque estaba herido estaba desdentado incluso le alimentaban le masticaban la comida por él los neandertales sobrevivían esas heridas porque les cuidaban sus familias es decir era una especie social como la nuestra igual bueno cazaba hacía grabatos geométricos hablaba y construía flautas pero según algunos esto no es una flauta dice que es que esto son dos colmillos de una cierra esto es imposible si ustedes pinchan un hueso o por un pulso así no se hacen las flautas de hueso las flautas de hueso se hacen por abrasión de ahí hasta que sale el agujero tú haces así un hueso y el hueso se astilla y se acaba la flauta pero estos evidentes expertos insisto gente famosa y esto es lo que hay la pueden escuchar en youtube si se molesta la gente crea un poquito la flauta en la indelta hay un documental en italiano seis trozos o ven se van a ver la sesión bueno la tienen que ver ahí también se les cuentan más detalles de todo esto evidentemente no es un colgante evidentemente debajo no hay marcas ninguna de presión de dientes y evidentemente hay un agujero bueno tres cuartos de agujero quedan del pulgar dicen pero no es un agujero hombre pues si tienes tres cuartos de huevo lo que te falta no es un huevo ¿no? digo por dejar el círculo y pasar a otras cosas bueno aquí tenemos que pueden ver como se tallan flautas de esta época lo que trato de decirles con estas cosas es que claro que tenía un sentido estético es decir hacía una elección por ciertos sonidos y por ciertos galabatos porque si no ¿por qué la flauta da tonos y semitonos? no es que salen sin más hay truco ya lo verán como lo resolvió el trompetista como todos cuando todos tocan instrumentos ¿no? me van a decir que están siempre afinados impecables y que todo sale según patrón que las dan todas y que bueno al final no van a contar aquí ello tiene que sonar y aquí si lo tienes que cantar lo cantas y disimulas como si lo hubieras tocado pues aquí igual evidentemente no es una flauta como las nuestras y el hombre se ayuda con cierta suya lo verán en los vídeos hasta el gusto oye ahí está el objeto ahí está el yacimiento ahí está la grabación de la trompeta solista de la orquesta de la obra de la Luliana y ahí está lo que suena esto no significa ni que tuviera teorías tonales ni nada pero claro los agujeros están perforados donde están perforados si no darían otras otras cosas esta prueba de sanidad que les he citado antes las primeras pruebas hace ya varias décadas de individuos que debían haber muerto a consecuencia de las lesiones que tenía y eso lo que implicaba es que habían sido cuidados y alimentados es más no solo este individuo de sanidad Miguelón que les he mostrado de Atapuerca también estaba bien tentado y no lo he dicho antes y era diestro como nosotros por supuesto sus embocastos todos muestran las mismas estructuras que tenemos nosotros para hablar bueno este es Bob Fink Robert Fink el primero que empezó a hacer análisis de esta flauta y la probabilidad de que los agujeros sean perforados al azar es mucho menor bueno y aquí tenemos un ejemplo de lo que les estaba diciendo esta no es de las más elaboradas que hay es de las más famosas pero hay algunos ciervos en alta mira que es un realismo atroz porque eso no es un lienzo plano como la pared ni sus instrumentos bueno supongo que era humanita así que tendría diferentes pincelillos de cola de crim para hacer aquello pero claro el nivel de decisión y de realismo es terrible bien pues en las covas de alta mira también se ha admitido recientemente parece que las pinturas más antiguas se pueden atribuir y se han atribuido por estos éxitos al hombre de Nandé es decir hace 100.000 años cromañó la abstracción geométrica y probablemente abstracción tonal pero ya sobre instrumentos no sobre voz sino sobre dispositivos construidos y el cromañón perdón y el neandertal hasta donde la tenemos documentada pues casi 50.000 años después esto no significa que fuera la primera tan estas ya son flautas del cromañón con esto ya acabamos todas tienen una antigüedad no superior a 40.000 años la primera que hemos visto sí se ha quedado un trocito esa sí la del neandertal también 50, 45 50 y tantos mil estas todas tienen del orden de 35.000 38.040 hay varias aquí en el centro de Europa en el sur de Alemania y son las que vamos a ver incluso una de ellas que también da tonos y semítonos respeta la sección áurea pero ahora no vamos a entrar en ese tema esta es una de las del yacimiento de Heysen-Busterle la flauta número 1 esta es la flauta número 3 del mismo yacimiento es diferente quizá las han visto por los periódicos a veces cuando publican una foto esta no está completa esta le faltan trozos esta está un poco más completa da pentatonía algunas y otras todas no se pueden reconstruir al completo algunas sí hay más detalles en el vídeo esta ya es otra cueva o la es cercana esta sí da pentatonía de octava es otra cueva no es que está al lado pero en fin está por la misma zona también hay Venus estas en cambio son un poco más recientes treinta y tantos mil ah no lo he dicho antes no sé si he salido por ahí pero no se lo he señalado hay un artículo publicado en Música y Educación en el último número nuestro que tenéis lo que hay mío donde se detalla todo esto las medidas el número de agujeros los primeros el fin todo de las flautas todo lo que han oído aquí no solo de las flautas se llama flautas prehistóricas o se le pidieron a Dalí y ella se lo deja estas son un poco más recientes pero no tanto siguen teniendo la friudera de veinticantos mil treinta mil años en cuevas del Pirineo francés o vasco o como lo quieran llamar y estas presentan una característica muy curiosa y es todo este sistema de líneas aquí se ven fotografiadas que son incisiones que no se entiende muy bien para qué algunos han dicho como aquí ven esta mancha significa que ya ha sido más desgastada probablemente es donde apoyaba o tocaba pero otros han dicho que las han hecho para que no se les resbale la flauta es como el truco de pegar un filtro debajo la flauta de pico no la han tocado nunca la flauta de madera es algo de plástico hombre porque tiene el agujero debajo que si no aquello es muy inestable mientras chafas bien pero como suelten los dedos aquello es muy inestable algunos han propuesto unos que son ornamental otros que son ritual que es lo de siempre aunque no entendemos para qué otros han sugerido incluso y nosotros nos hemos sumado a esa conjetura que pudieran ser algún tipo de gradación para empezar a tallar aunque no sepamos descifrar exactamente que pero bueno el tubo de lo que de 9 octavos es un toro me da igual que el tubo mida 3 metros que 30 que 3 centímetros si el tubo da la vamos a suponer y yo perforo 9 octavos obtengo un toro esto de momento está pendiente no sé si hay un solo un autor al que le encontramos en la afirmación rápidamente nos aparece es decir podría ser una especie de claro que no son exactas ya sería el colmo una especie de a ojo a ver dónde no estamos diciendo que este cromañón supiera contar o hacer quebrados que digamos un mortal pero no se sabe no se sabe qué son aquí están son casi paralelas casi equidistantes o prácticamente equidistantes y lo podemos dejar aquí por no cansarles más a partir de aquí aparece alguna otra falta más que exista son las de la dordoña estamos aquí 10.000 y empieza con un afinador que es esto de aquí esto es un yacimiento en China estas son de la dordoña en Francia entre 13.000 15.000 más o menos las he puesto aquí para empezar pero esta flauta apunto con las que siguen que las verán también en el vídeo también se ilustran ahí esto no es una flauta porque tiene dos líneas de agujeros tienen más o menos 9.000 años y es imposible tocar digitar en los dos esto es una secuencia 1,2,3,4 y este 1,2,3,4 son otros más chiquitines que están ahí al lado y es imposible o sea se supone con toda probabilidad es así que se usaba simplemente para dar notas de referencia y no era un instrumento práctico para tocar mientras que las demás flautas que se han encontrado con ella sí y aquí lo dejo en los cálculos bueno pues es un placer tener tan grata audiencia por la que composición y dos ah no solo una composición no sí no yo dirección ah bien dirección entonces los de composición es es así es esto